No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí De que me levante Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí De que me levante Creo que nunca me fui Siempre he decidido Déjame mal de lo mío Que el periodista está matando el mío Que no me importa Sigo en lo mío Porque a quien sabe cómo soy Por eso tengo un hijo Saben que soy un corto Apenas con el tío Muy claro que se con un panorama con un sol Todos los ojos siempre lo han criticado Porque siempre pensaron Nunca dicen lo que hacen Por eso no me vencen No es como te imagino En un vestido y no un negro Que estuvo de la casa y la casa En un futuro Porque yo no tengo un poco de la casa y 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 la y que saben que no, que no va conmigo, porque siento que yo, al día que me perdí, y al que me levanté, puedo decir que voy a ir, porque siento que yo, al día que me perdí, y al que me levanté, pero en día me fui, Yo, 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 yo a mí, al en día me fui, y yo, 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 yo a mí, al día me fui, y al donde te di, él me dieron, y a mí, al día me lloró, porque todo estoy en el sueño, beso, y al día me fui, abriod tenho, no, 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 no tengo miedo, ni nada, no, no sé qué pasa 아니면, yo, no sé qué pasó Yo soy el primer que dividí sabemos quién con el que, yo, Herrn II, her citó, sin lugar tenían miljeuresple, y 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